¡Aaaaaah! ¡Ay conejito salta! ¡SALTA! 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 ¡Vive ese el conejo Ravik! ¡Nunca paro! ¡Nunca paro! ¡Nunca paro! ¡Nunca paro! ¡Nunca paro! ¡El conejo Ravik! ¿Qué hagas ahí viejo? ¿Qué onda viejo? ¿Qué onda viejo? ¿Viejo? ¿Viejo? ¿Papa? ¿Ah? ¡Nunca paro! ¿Los carros ha hecho también? ¡Te felicito que viene tú! ¡Eso no me cabe duda! ¡Con tu papel continúa! ¡Y que no hay que hacer! ¡Te felicito que viene tú! ¡Túaz! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Alejate!